Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Catalina Howard, más conocida como la Rosa sin espinas. Ella pasó de ser una simple dama de compañía a ser la quinta esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra, pero aquel matrimonio resultaría un verdadero desastre y apenas llegó a durar dos años debido a que el rey descubrió el verdadero paso de su quinta esposa y que él era infiel con otro hombre, convirtiéndose en la segunda esposa de Enrique VIII en ser decapitada. Esta biografía es realizada por petición de Reina Emarí, Charquito de Estrellas, Kendi Sofía, Betania Pellicer y Jessica González. Catalina Isabel Howard nació alrededor del año 1521, aunque el año de su nacimiento es un verdadero misterio, pero sí se sabe que llegó al mundo en la localidad de Lambert, la cual se acabó convirtiendo en un barrio de Londres. Fue hija de Edmundo Howard, que era el tercer duque de Norfolk y de la primera esposa de este, Joyce Culpeper. El matrimonio tuvo cinco hijos en común, siendo Catalina la quinta de sus vástagos. Su madre había tenido un matrimonio anterior y cuando se quedó viuda se casó en segundas nubias con Edmundo Howard, aunque de su primer matrimonio ya había tenido cinco hijos. Por eso Catalina siempre dijo que era la décima hija de su madre. La niña descendió una importante familia, incluso ella era prima por parte de madre de la futura reina Ana Bolena y de la hermana de esta, María Bolena, ambas relacionadas sentimentalmente con el rey Enrico VIII. Pero pese a la posición privilegiada de sus familiares, su padre estaba siempre muy endeudado, ya que malgastó la pequeña fortuna familiar, teniendo que pasar grandes apuros económicos. Debido a la situación tan delicada por la que pasaba su familia, Catalina se vio obligada a ir junto a su progenitor y hermanos a pedir dinero a otros familiares. Esto era algunas veces un tanto bochornoso para toda la familia. En el año 1528 su madre falleció, así que la niña y alguno de sus hermanos fueron enviados a vivir con su abuela paterna, Agnes Sidney, duquesa viuda en Orfol, la cual se dedicaba a alquilar y administrar alguna de sus propiedades, además de alquilar las habitaciones de su propia vivienda. Debido a esto, los hermanos se criarían junto a personas que solo se encontraban allí de paso, o junto a familias de distintas clases sociales que vivían en las propiedades de la duquesa viuda. Su abuela no se preocupó por sus nietos, ya que lo único que quería es que esto estuviese la edad suficiente como para que entrasen a servir dentro de la corte inglesa. Los hermanos vivirían sin normas y sin vigilancia, además de no recibir la educación típica a la época para alguien de su posición, sabiendo apenas leer y escribir. Como Catalina no tuvo ningún tipo de vigilancia y su abuela pasaba mucho tiempo en la corte inglesa, ella empezó a juntarse con chicas mayores que ella, las cuales aceptaban tener encuentros íntimos con algunos hombres mayores que estas, a cambio de regalos. Ella fue testigo de cómo muchas de sus amigas iniciaban romances con algunos caballeros que solo se encontraban allí de paso. Catalina es descrita como una jovencita delgada y de estatura baja, de cabello castaño rojizo y de piel pálida. También era alegre, seductora, hermosa, dulce, graciosa, nerviosa y muy risueña. Dicen que se aburría con facilidad y que le gustaba mucho hacer bromas. A ella le encantaban los animales, en especial los perros, por los cuales sentía una gran pasión. También amaba la música y la danza, es por ello que su abuela contrató un maestro para que le diese clases de música. Este se llamaba Henry Manox y era unos cuantos años mayor que ella. Su maestro siempre la estaba halagando y se mostraba muy cariñoso. Poco después empezó una serie de tocamientos íntimos por parte de ambos, aunque jamás llegaran a yacer el uno con el otro. Por aquella época, Catalina tan solo tenía 13 años de edad. El romance con su maestro duró cerca dos años, aunque ellos siempre declararon que lo suyo fue más de una serie de juegos íntimos que no llegaron a nada. Cuando tenía alrededor de 15 años, ella fue cortejada por el secretario de su abuela, un hombre llamado Francis de Ram. Este tenía aproximadamente unos 25 años de edad. La relación con el secretario fue muy diferente a la que mantuvo con su maestro. Ellos se llamaban cariñosamente esposo y esposa. Francis realmente trataba a Catalina como si fuese su verdadera mujer, confiándola algunas labores típicas de las esposas de aquella época, como por ejemplo, la administración de su dinero. Los amantes apenas ocultaron su amor, el cual era sabido por casi todos los huéspedes de la casa. Incluso dicen que Catalina dejaba su habitación abierta para que Francis la visitase por las noches, aunque ninguno de los dos jamás declaró se llegaron a intimar durante aquellos encuentros nocturnos. Muchos historiadores creen que realmente se habrían compartido el mismo lecho en distintas ocasiones, ya que Francis había prometido casarse con ella, cuando él consiguiese ahorrar el dinero necesario para celebrar una boda. Mientras la relación de los amantes parecía consolidarse, Henry Manox le estabió en celos y decidió mandarle una carta a la duquesa viuda de Norfolk, donde él ataba a los amantes, asegurando que si entraba en plena madrugada en la habitación de su nieta, podría pillar a la pareja intimando. La duquesa viuda montó en cólera y decidió hacer caso al escrito, entrando en plena madrugada en la alcoba de su nieta, encontrándose a la pareja en actitud cariñosa. De inmediato fueron separados, Francis fue enviado a Irlanda y algún tiempo después Catalina empezó a trabajar como dama de compañía para la cuarta esposa de Enrique VIII, la princesa Ana de Cleves. La joven empezó a ser bastante popular dentro de la corte por su simpatía y por su gran belleza, llegando a captar la atención de muchos hombres, entre ellos la del propio rey. Enrique VIII no sentía ninguna clase de atracción por su cuarta esposa, considerándola demasiado aburrida y fea, pero en cambio a Catalina le parece una jovencita muy alegre y atractiva. Enseguida, él empezó a cortejarla y a entregarla numerosos regalos, los cuales fueron aceptados por la joven, mostrando en público lujosas joyas y carísimos vestidos. Debido al interés que mostraba Enrique VIII por aquella adolescente, la familia Howard pero era la oportunidad ideal para que la familia volviese a gozar de una buena posición dentro de la corte, ya que desde la decapitación de Ana Bolena, la familia Bolena y Howard había caído en desgracia. Catalina fue convencida por sus familiares y personas más allegadas para que fuese la nueva amante del monarca y ella aceptó. Además, la joven estaba completamente cegada por todos aquellos carísimos regalos que el monarca le entregaba casi a diario. Cuando se inició la relación amorosa entre Catalina y Enrique, este ya era un hombre con gran sobrepeso y estaba cerca de cumplir los 50 años de edad, pero dicen que pareció rejuvenecer, contagiado por la juventud y la alegría de su nueva amante. Ella era muy diferente a todas las mujeres con las que el monarca había estado. La joven no tenía penas modales y no era culta, algo bastante extraño a la hora de escoger un amante, porque se sabe que Enrique VIII le gustaban las mujeres de buenos modales y muy cultas, pero la llegada de Catalina fue un soplo de aire fresco para él. Según iban pasando las semanas, Enrique estaba cada vez más encantado con su joven amante. Dicen que ella le hacía reír a carcajadas y que pasaban muy buenos momentos juntos. El monarca se fue enamorando poco a poco de Catalina, sobre todo por su aparente inocencia y su dulzura, aunque también por su carácter infantil y juguetón. Él la considera una muchacha muy atractiva, seductora, encantadora y virtuosa, llamándola cariñosamente la Rosa sin espinas. Aunque el monarca estuviese casado, a él le gustaba mostrarla en público como si fuese la mayor de sus joyas. Incluso ella estuvo presente en algunas reuniones con diplomáticos extranjeros, ocupando el puesto que debería ser el de la reina consorte. Catalina era vista en la corte como una joven despreocupada y caprichosa. Esto también le agradaba al rey, que intentaba satisfacer todos sus caprichos. A los pocos meses de haberse casado con la princesa Ana de Cleves, Enrique VIII solicitó el divorcio, cosa que la princesa aceptó de buen agrado. Mientras se llevaba a cabo la separación, Enrique le propuso matrimonio a Catalina y ésta aceptó de inmediato. Una vez obtenido el divorcio, la boda entre los amantes se llevó a cabo unos días después y de manera apresurada, ya que dicen que Catalina tenía un retraso en su periodo y muchos pensaban que se encontró embarazada. Así que Enrique quiso casarse lo antes posible para que su hijo fuese legítimo, celebrándose la boda el 28 de julio de 1540 en el palacio de Othlans en el condado de su rey. Ella tenía aproximadamente unos 19 años en momento de la unión y el 49. El mismo día de su casamiento fue ejecutado Thomas Cromwell, el cual había servido fielmente al rey durante algunos años. De este hombre había partido la idea de que se casase con la princesa Ana de Cleves, que resultó ser un gran fracaso. Esto causó su caída en desgracia y que acabase ejecutado por orden del monarca. Algunos aseguran que el monarca estaba realmente enamorado de su quinta esposa, aunque otros creen que solo fue un gran encaprichamiento amoroso. Lo que sí está claro es que Enrique VIII estaba completamente cegado por esta y la perdonó algunas cosas que no le habría pasado por alto a sus otras esposas, como por ejemplo que interrumpiese en importantes reuniones cuando el monarca estaba atendiendo algunas cuestiones del reino, o por ejemplo que el retraso de su periodo fuese solo una falsa alarma, considerando que debido a la juventud de su esposa podrían engendrar más hijos. Desde que el rey se casó con Catalina, este se mostraba más feliz, alegre y de buen amor, incluso dejó de preocuparse de muchos asuntos que le perturbaban desde hacía muchos años, como por ejemplo la obsesión que tenía por engendrar más herederos varones o sus problemas de salud, ya que el monarca tenía una herida en la pierna la cual jamás curó y le afectaba muchísimo en su día a día, causándole grandes dolores y problemas de movilidad, provocándole una gran obesidad. Muchos creían que la presencia de la nueva reina le hacía un gran bien al monarca, pero Catalina jamás fue bien vista por las hijas de rey, en especial por la princesa María, ya que ésta no la aceptaba como madrastra, teniendo más aprecio a Ana de Cleves. Según iban pasando los meses, Catalina se fue cansando de su esposo, había conseguido ser reina de Inglaterra sin haberse planteado, su marido parecía estar loco por ella y a diario recibe a numerosos regalos por parte de éste, pero empezó a verlo como un hombre poco galante, viejo, obeso y muy aburrido. Dicen que ella empezó a evitarlo y ya no intimaban como antes, incluso dicen que la nueva reina se emborrachó durante una fiesta y empezó a coquetear con otros hombres. Aquel comportamiento le molestó muchísimo al rey y durante algunos días se mostró furioso con su esposa. Enrico VIII tenía pensado en coronar a su mujer, pero tras aquella situación decidió esperar a que ésta se quedase embarazada para así coronarla oficialmente como reina consorte. Por aquella época surgieron algunos rumores de un nuevo embarazo debido a que Catalina volvió a sufrir otro retraso en su periodo. Esto animaría de nuevo al rey y pareció perdonar todos aquellos comportamientos de su esposa. Incluso viajarían juntos por algunos puntos de Inglaterra, pero una vez más aquel embarazo fue una falsa alarma. Catalina estaba muy aburrida a su esposo, no sentía ningún tipo de atracción física por éste y dicen que mantuvo algún que otro escarce amoroso contra algún mismo a la corte, pero lo que sí es seguro es que ella mantuvo una relación amorosa con uno de los cortesanos de su marido, un hombre llamado Thomas Will Pepper. Dicen que entre ellos surgió una gran atracción que enseguida se convirtió en una pasión descontrolada. Por aquella época llegaron a la corte sus antiguos amantes, su maestro de música Henry Manox y Francis de Ram, los cuales buscaban que la reina les entregase un puesto dentro de la corte y cuantiosa suma ese dinero a cambio de su silencio, porque si llegaba a destapar de que la reina había mantenido distintos amoríos antes de casarse con el rey, podría poner en peligro su posición. Catalina al final compró el silencio de ambos. Henry Manox se convirtió en su músico personal y Francis de Ram recibió el cargo de secretario de la reina, aunque aquellos dos nombramientos levantaron muchas sospechas dentro de la corte inglesa. Con la llegada de aquellos dos hombres a la corte, se empezó a sospechar de que la reina puede tener algunos amantes, así que el cortesano John Lassers empezó a vigilar de cerca a Catalina y a investigar sobre su vida. Él se llegaría a entrevistar con algunas personas que tuvieron que ver con el pasado de la reina, y estos le confesaron que ésta había mantenido varios romances con los hombres que ahora servían en la corte. Incluso se enteró de que Catalina y Francis habían estado comprometidos, así que todas aquellas pruebas se las presentó al rey, pero éste se negó a creerlo, pensando que todo aquello era mentira. Así que John Lassers siguió buscando más pruebas para que el monarca pudiese abrir los ojos definitivamente. Mientras aquellas investigaciones continuaban analizándose en secreto, Catalina siguió manteniendo la relación con su amante, Thomas Culpeper. Ambos mantuvieron algunos encuentros íntimos y se intercambiaron largas cartas de amor, pero aquellos escritos fueron interceptados, siendo la prueba definitiva para que el rey se dise cuenta de que su esposa le estaba siendo infiel. Tras el descubrimiento de las cartas, Henry Manox, Francis Derham y Thomas Culpeper fueron arrestados, encarcelados y torturados hasta que éstos confesaron todo. También se interrogaron a algunas de las personas que habían conocido a Catalina cuando aún vivía con su abuela y a sus damas de compañía. Cuando Enrique VIII se enteró de todas aquellas confesiones, él cayó en una profunda depresión y se mostró más abatido que nunca. Dicen que en un primer momento él quería divorciarse de Catalina y mandarla al exilio, pero tras escuchar aquellas confesiones, él se sintió muy humillado y pidió que su esposa fuese de tenía inmediato. Mientras duraron los interrogatorios de sus amantes, ella había permanecido en cerrar sus aposentos junto a sus damas de compañía, pero un día los guardias entraron a la habitación de la reina para arrestarla. Ella logró escaparse de éstos y corrió por los pasillos en busca del rey. Cuando lo encontró, ella alzó la voz para que su marido la escuchase y le imploró su perdón, pero el monarca prácticamente la ignoró. Así que Catalina fue de nuevo arrestada por los guardias y llevada a la abadía de Sion. Después la despojaron de su título de reina consorte. El 10 de diciembre de 1541, Thomas Culpeper fue decapitado y Francis Deran fue ahorcado, arrastrado por caballos y finalmente descuartizado ante el pueblo, mientras que Henry Manox fue claro inocente o adulterio porque él jamás había yacido con Catalina. Cuando ella se entró en la muerte de Thomas Culpeper, lloró amargamente su pedida, ya que dicen que está muy enamorada de éste. El 7 de febrero de 1542, Catalina fue acusada de alta traición y de adulterio. Tres días después, los guardias se presentaron en la celda en la que llevaba ya varios meses, con la orden de llevarla a la Torre de Londres. Dicen que ella lanzó un grito porque sabía qué destino la esperaba y se negaría a acompañarles, siendo sacada la fuerza de la abadía. Ella fue trasladada por barco a la Torre de Londres y durante el trayecto pudo ver la cabeza de Thomas Culpeper y Francis Deran clavadas en piquetas. Esto provocó que la joven entrase en un estado de pánico e intentase huir. Durante tres días permaneció en la Torre de Londres. Dicen que durante su estancia en aquella celda, Catalina sufrió algunos ataques de ansiedad y cambios humor. Lo mismo, se ponía a gritar y a llorar como que a los pocos minutos reía carcajadas o incluso bailaba en el interior de su celda. Durante su última noche de encierro, ella pidió que le trajesen el bloque de madera donde iba a ser decapitada la mañana siguiente y pasó casi toda la noche practicando su ejecución y cómo poner la cabeza correctamente sobre la madera. El 13 de febrero de 1542, ella es conducida hasta el patíbulo donde le esperaba su verdugo y el pueblo que había acudido a ver su ejecución. Los presentes la describieron como una muchacha asustada, la cual está demasiado delgada y pálida. Ella se dirigió ante los allí presentes y pronunció un corto discurso donde declaraba que su ejecución era muy justa. Tras esto, ella se arrodilló con total tranquilidad ante el bloque de madera y colocó la cabeza como había practicado. Instantes después fue decapitada de un solo golpe de hacha. Nada más ser ejecutada, su cuerpo fue retirado y su dama de compañía, Jane Rochford, fue también decapitada por haber ayudado a la reina a mantener en secreto su romance con Thomas Goulpeper. Catalina falleció aproximadamente con unos 19 años de edad y fue enterrada junto a su dama de compañía en una tumba sin nombre en la Capilla Real de San Pedro, en la Torre de Londres, muy cerca a la también decapitada Ana Bolena. Un año después, su marido se casaría de nuevo con su última esposa, Catalina Parr. Catalina tan solo era una niña cuando se inició en un mundo de adultos. Ella se dejó llevar por las pasiones prohibidas y por las tentaciones de la carne. Realmente fue una joven poco inteligente, se dejó cegar por la riqueza y por los numerosos regalos que le entregaba el rey. Ella se acabó convirtiendo en reina cuando tan solo aspiraba ser la amante del momento, pero ella no era la más indicada para ser reina consorte. Catalina aceptó un matrimonio sin amor y sabía de sobra con quien se casaba, con un rey que se había divorciado de sus esposas y que había mandado ejecutar a otra de estas, que además era la propia prima de Catalina. Pero ella demostró ser una jovencita muy imprudente, arriesgando su propia vida solo por la pasión que sentía por Thomas Goulpeper, a sabiendas que su prima había sido decapitada solo por haber sido acusada injustamente a adulterio. Finalmente Catalina tuvo el mismo destino que su prima Ana Bolina, perdiendo ambas la cabeza por orden del rey. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Catalina Howard. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedísseis que hiciera un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Ahora mencionaré a los demás. Esta biografía se hizo por petición de Berito Vero, Andrea Díaz, Paula Maliklik, Yael Durán, Jennifer Cuellar, Tavis Sánchez, Quezal Scout, Gavítalo Gómez, Lucemar, Marc Valencia, María Cáceres Peralta, Dark Ángel, Paola Ahumada, Emilia, Ivette Cano, Aniracán Ross, Flor Zantor, Sofía Flores y Martín Tello. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Slyther Clau Reverend y también felicitar por su cumpleaños a María Alejandra Fernández Castellanos. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!